propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y hoy os traigo un gameplay comentado de un nuevo modo de juego para ter 5 el juego de conducción de code masters que va a salir el 16 de octubre para pc playstation 4 y xbox one y que llegará también para play station 5 y xbox series x cuando tengamos a finales de año las consolas nexien en nuestro poder para comenzar con este gameplay comentado quiero deciros que para este gameplay voy a hacer algo muy parecido a lo que ya hice con el segundo gameplay que publiqué de f1 2020 también de code masters y es que os voy a explicar un poquito lo que es este nuevo modo de juego que se llama playgrounds y después os voy a dejar con gameplay puro de juegos sin voz sin nada más que el sonido del motor de las ruedas del los derrapes y de todo lo que ocurre en pantalla entrando ya en lo que es el modo playgrounds es un modo que nos permite crear o superar diferentes desafíos para otros jugadores son desafíos de lo más alocados muy pero que muy divertidos tal y como vais a ver o estáis viendo en este gameplay comentado y en esta versión anticipada he podido probar tres desafíos diferentes bueno he podido probar muchos desafíos pero desafíos de tres tipos diferentes el primero es ginkana que me ofrece hacer el cabra con el coche hacer derrapes saltos e intentar conseguir la máxima puntuación el segundo es smash attack en el que he tenido que golpear ciertos elementos que hay en algunos circuitos en el menor tiempo posible y luego un gatecrasser que es simplemente conducir ir superando checkpoints y llegar a la línea de meta pero yo os aseguro que no es para nada fácil no me entretengo más aquí podéis ver varios ejemplos de lo que nos puede ofrecer este modo playgrounds recordad que podemos tanto crear nuestros propios desafíos como acceder a otros desafíos de la comunidad aquí en playgrounds para der 5 os dejo con el gameplay de los partidos de los partidos de la comunidad es un descanso que se muestran del podido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!